Corredor de Marisierras Rally, ¿no? Sí, justamente, del campeonato Marisierras. ¿Cuánto tiempo hace que estás en esta categoría? En Rally debe hacer 10 años por lo menos, en el Marisierras debe hacer unos 4 o 5 años ya que estoy corriendo. ¿Con qué marca? ¿Con qué coche? En el Marisierras con un Peugeot 206, en la categoría N3. Mi navegante es un muchacho que está viviendo en el Mar del Plata, Miguel Benvil, que nos hemos conocido este año y estamos corriendo juntos hace como 4 o 5 meses. Parece ser que en el campeonato andamos bien, ¿no? Sí, por suerte, porque veníamos medio complicados, nosotros trabajamos bastante a pulmón y veníamos como quintos, sextos, hasta la carrera pasada, que pudimos meter un segundo puesto que llevaba unos cuantos puntos. Y en la carrera, este fin de semana, la última carrera que hubo en Castelli, tuvimos la suerte de poder hacer el 1 en la primera etapa, el 1 en la segunda etapa, la general, el power stage, nos llevamos todos los puntos. Así que nos hemos podido arrimar al puntero. No, todavía nos lleva unos cuantos puntos, pero estamos en segundo y muy cerquita del primero. Así que con la expectativa de definir el campeonato en la próxima fecha, que es el 18 y 19 en Madriaga. ¿Cómo está esta categoría, la Mar y Sierra, a nivel nacional considerada? Bueno, en este momento es el mejor campeonato que hay, salvo el argentino que recorre todo el país, de los campeonatos locales, el Mar y Sierra es el que lleva más cantidad de vehículos. Nosotros estamos poniendo más de 100 autos por carrera, 100 depende del lugar y en varias oportunidades lo superamos. Yo creo que ahora en Madriaga, que es el premio de coronación, vamos a estar fácilmente arriba de los 100 autos, que es un parque muy importante para la situación en general y para lo que son los campeonatos, que en general los campeonatos de rally están acostumbrados a alargar con 15 autos, 20 autos, 30 autos a lo sumo y nosotros estamos arriba de 100 siempre. ¿Una categoría cara o se puede solventar con el apoyo de sponsor o en forma particular? Bueno, nosotros tenemos una forma particular de hacer el auto, realmente lo hacemos porque nos gusta correr, nos gusta ir, nos gusta estar con los amigos, juntarnos un fin de semana por mes, somos un grupo que siempre andamos juntos y bueno, hacemos el auto como se puede, generalmente el auto nuestro es casi todo de desarmadero, las piezas que vamos consiguiendo y que vamos encontrando por ahí, las vamos juntando y le vamos armando el auto. Por supuesto hay otro tipo de autos, no hay autos donde les luce mucho ponerle plata, pero nosotros corremos porque nos gusta y porque nos divertimos y yo creo que ese es el mérito porque realmente no teniendo demasiados gastos y haciendo las cosas a pulmón, estamos peleando con los de la punta. La competencia es directamente en este caso con el auto que va puntero, si el auto que va puntero se queda o tiene algún problema, bueno, nosotros con un tercer, cuarto puesto estaríamos súper cómodos, pero bueno, yo no creo que sea tan fácil, yo creo que vamos a pelear hasta el último punto.